Un hombre resultó herido tras ser agredido con un machete por sus compañeros de copas, hecho que ocurrió en la colonia moreliana Primo Tapia Poniente. De acuerdo con las autoridades policiales, la mañana de lunes, el individuo consumía bebidas embriagantes junto con otros sujetos, pero discutieron y en determinado momento lo atacaron. Lo anterior sucedió en la calle José Moreno de La Cruz, esquina con Rafael Carrillo. La situación fue reportada al número de emergencias, entonces acudieron unos patrulleros municipales, pero la esposa del ofendido les dijo que ella lo atendía, por lo tanto no requirió traslado hospitalario. Se supo que el ofendido padeció una herida en la pierna izquierda, la cual aparentemente no es de gravedad. La identidad de la víctima no fue expuesta ni la de los agresores, informó Párez 113, Luzma Cervantes.